Cerveza Imperial presenta Finca Fest 5ª edición, sábado 2 de septiembre en Club Peppers y Peppers Chillout. 12 escenarios llenos de música y fiesta, Finca Fest 5, la fiesta del rock nacional. Se presentarán en vivo Motzka, Los Garbanzos, El Guato, República Fortuna, Mentados, UFO, Scooter 79, Social y Santo Remedio. En el escenario 2 vivirás la zona de experiencia acompañada de las presentaciones en vivo de Mechas, Carolina y Seca en versiones acústicas, Charlie Shuffle, Daisy Sound System, The Sound Syndicate y DJ6 y Marcus Selecta. Entradas a la venta en www.latiqueteracr.com Patrocinan Monster Pizza y Bar El Botecito. Co-patrocinan La Cantina, Ten Eleven y Costa Rasta Chops, Miria Barnard, Radio Hit y Backstage Magazine. Producen Costa Rock, House of Artists, Haica Producciones y Tourmanet. Dedicado a Exxon en su 25 aniversario. Te invitan Exxon, Kilómetro Cero, La Base, Ticozón y Acampo.